Muy buenas, me llamo Sofía y hoy tenemos una entrevista muy interesante con Rakuten España. Os presento a nuestros speakers, a Marina Gómez, que es la Community Manager en Rakuten. Marina, hola. Hola, ¿qué tal? Encantada. Y también os presento a Andrea Navitarta, que es la Content Manager en Rakuten España. Hola, Andrea. Bueno, chicas, una pregunta con la que me gustaría empezar la entrevista sería ¿Cómo surgió la idea de crear Rakuten y de crear un servicio que es Rakuten? Vale, pues una cosa que no mucha gente sabe es que Rakuten es una palabra japonesa que significa optimismo y es un poco uno de los principales valores que tiene la empresa. Es una empresa japonesa y el cashback empezó allí, en Japón, y tenía muchísimo éxito, funcionaba muy bien. Y así que decidieron traer esto a Europa y ahora en Europa tenemos nuestro e-commerce, nuestra plataforma, la tenemos activa en España, en UK y en Alemania. Así que es un poco la idea principal de Rakuten es extenderse y que el mundo se conozca y la plataforma de cashback que tenemos está como muy adaptada a las nuevas necesidades de compra que tiene un e-commerce que no es solo un marketplace, sino que es una forma totalmente nueva de comprar y los usuarios también están muy interesados en todo eso. Así que es básicamente llegar a contar más gente mejor. Qué interesante la historia, muchas gracias. Y la segunda pregunta sería menos agradable. ¿Qué es lo más difícil en vuestro trabajo? Bueno, esta la respondo yo, Sofía. Nosotros al final lo que más esfuerzo nos resulta en el día a día y en nuestra estrategia también es adaptarnos a la estrategia dedicada a una de las marcas, tiendas que tenemos en nuestro portfolio. Y al final tenemos más de 500 tiendas, casi 600 ya. Y tenemos con intención de seguir sumando tiendas para ampliar la oferta a nuestros usuarios. Entonces, al final lo que te decíamos, cómo la marca comunica, las formaciones que esta marca tiene y su estilo de comunicar, cómo lo adaptamos a nuestra plataforma, porque nosotros tenemos un equipo en el que tenemos también el departamento de diseño. Nosotros no cogemos simplemente las creatividades o la información que a través de admitar, sino que adaptamos todas las creatividades a nuestro estilo, a nuestro diseño de la web. Seguimos un estilo, una guía de diseño propia e intentamos siempre mantener nuestra propuesta de valor que serían los puntos. Entonces, cómo coger esa promoción, esas ofertas de las marcas, estar siempre al día a día atentas de cuáles son las mejores ofertas para ofertar lo mejor a los usuarios y adaptar todo eso dentro de nuestra forma de comunicar, nuestra guía de diseño y nuestro valor, que son los puntos como programa de fidelización. Entonces, bueno, es mucho trabajo y es coordinar a mucha gente para tener todo esto bien cerrado y que sea consistente y las marcas también estén contentas con la visibilidad que nosotros proporcionamos en Rakuten. Pues sí, es un desafío, pero lo manejáis bien. ¿Cómo os preparáis para las grandes promociones de noviembre, como el 11 del 11 o el Black Friday? Complicado. Nos preparamos mucho porque hay que prepararse mucho, porque el mes de noviembre viene muy, muy, muy cargado de cosas. Así que lo más importante es mucha antelación con todo porque siempre hay cambios de última hora o campañas y ofertas de última hora. Así que tenemos que estar preparadas para todo eso. Así que lo que hacemos en los meses anteriores es un poco analizar las marcas que tienen mejores ofertas y mejores campañas y también las que tienen mejores resultados en nuestra plataforma. Así que hablamos con las marcas, cerramos los acuerdos de visibilidad con tiempo, tanto para Singles Day como Black Friday y después Cyber Monday. Y lo más importante es eso, la comunicación y adelantarnos un poco a que salga algo de última hora. También en nuestro Black Friday va a venir muy cargadito de cosas porque vamos a tener activas tres campañas súper importantes para Rakuten. Una de ellas es el Barça Bonus, porque como somos el principal patrocinador del FC Barcelona, vamos a lanzar una campaña que va a durar toda la liga del Barça. Y consiste en que siempre que el Barça juega un partido, vamos a lanzar sorteos y vamos a dar puntos extras para nuestros usuarios en sus compras. Un poco para relacionar y para no perder la relación que tiene Rakuten con el equipo del FC Barcelona. Después también vamos a tener activa la campaña de la Copa Davis, que es un torneo de tenis que va a tener lugar en Madrid. Y bueno, como somos de los principales patrocinadores de ese torneo, vamos a tener influencers que van a ir allí, van a disfrutar del evento y también van a hacer un poco de branding para Rakuten.es. La tercera campaña va a ser una campaña muy grande con influencers centrada solamente en el Black Friday y en las ofertas del Black Friday. Y llevamos preparando eso ya yo creo que unos dos o tres meses y ahora es cuando ya estamos contra reloj con todo. Pero bueno, es mucha antelación y eso, mucha comunicación entre el equipo. Es lo más importante. Muchas gracias y continuando el tema, cuántas veces ya trabajasteis con el 11 del 11 y el Black Friday y cuáles son vuestras predicciones para las rebajas de noviembre de este año y cómo pensáis que irá todo en comparación con el año pasado? Pues, ¿cuántas veces trabajamos con el 11 del 11? Trabajamos tres, sí, es nuestro tercer año haciendo el 11 del 11 y es muy interesante porque vemos mucho el cambio de al principio era una campaña que estaba como muy centrada en pequeñas marcas, AliExpress que empezó todo eso y ahora se ve como todas las marcas están muy interesadas en hacerlo y que funcionan muy, muy bien. Nosotras creemos que el 11 del 11 es muy importante porque te dice un poco cómo va a ser el Black Friday. Es como una previa a lo que va a ser la semana grande del año. Y bueno, el año pasado sí que nos pilló un poco de sorpresa porque con todo el tema del confinamiento no sabíamos cómo se iba a comportar el usuario a la hora de comprar y nos sorprendió mucho porque salió muy bien y yo creo que este año sí que ya lo podemos comparar un poco con hace dos años y yo creo que va a ir muy bien porque las marcas ya nos están contactando tanto para el 11 del 11 como para el Black Friday y tenemos muchas expectativas puestas y yo creo que va a ser muy bien aparte ahora con la relación que tenemos tan estrecha con AliExpress y con Admitad, tenemos unos acuerdos de visibilidad súper importantes y apostamos muchísimo por la marca en esas fechas. Así que vamos con todo y con muchas ganas. Entendido. Y la segunda pregunta sería ¿cómo elegís en qué categorías de tiendas y productos hay que centrarse durante las promociones? Por ejemplo, ¿qué categorías suelen funcionar bien durante las trabajas? Bueno, nosotros la categoría en la que más destacamos, la que mejor nos funciona a nivel general sería la tecnología electrónica. Después seguiríamos con viajes, pero todo esto varía, es decir, dependiendo de la estación del año o de la promoción, por ejemplo, a la mitad de rebajas, rebajas de verano, rebajas de invierno. En rebajas de verano, por ejemplo, vemos que moda, cuando la gente ya empieza el verano y quiere los modelitos de verano o cambiar el armario, ahí se ve que hay más ventas en boda, al igual que viajes. Cuando hay una semana grande, se acercan las vacaciones, siempre hay un push en estas categorías. Pero también, por ejemplo, nosotros a la hora de seleccionar las campañas, vemos un poco la temporada que nos acercamos, las promociones que hay y, por ejemplo, diríamos un Black Friday, un Cyber Monday. Ahí, por ejemplo, tecnología. La gente aprovecha y compra tecnología porque hay ofertas muy buenas en tecnología. Después, en Navidad, los regalos, ahí ya viene más ocurrir. La gente compra más moda también, o para que el perfume, un viaje porque son vacaciones. Va cambiando, pero mantenemos que tecnología es una categoría muy fuerte. Luego, una cosa que hemos visto estos años con todo el tema del confinamiento, ha sido que las categorías de belleza para farmacia, salud, han cogido fuerza, ¿no? La gente, pues, igual no salía de casa en principio, cuando empezó todo esto y hacía sus compras online, o como puede ser un supermercado también, más si productos como de primera necesidad. Y esto, y deporte también. La gente, ¿no? Como que tiene otras teorías ahora y ha visto la oportunidad de comprar online otro tipo de producto que igual antes, pues, lleva a una tienda a hacerlo. Entonces, pues, también es un poco estar, nosotros estamos muy atentos de ver qué está funcionando, intentar ponerle como un contexto, ¿no? Por qué está pasando esto para también aprovechar esta oportunidad y seguir sumando categorías y ver qué funciona, qué no. Y eso, yo creo que más o menos, eso sería, pero que nuestro portfolio siempre va a estar abierto a todo tipo de categoría porque queremos ofertar, dar productos y dar opciones a cualquier usuario, a la necesidad de cualquier usuario que tenga cuando pase por Rakuco. Entendido. Muchas gracias por la respuesta. Ahora, mirad en el fondo de vuestros corazones y comentadme, ¿qué es lo que más os molesta en vuestro trabajo o qué es lo más chistoso, por ejemplo? Lo que más os molesta o más chistoso. Bueno, a ver, nosotros somos un equipo muy joven, energético, te diría, yo lo describiría así, con mucha energía y nos lo pasamos muy bien. Al final, piensa que si estamos todos como en la misma línea y con ganas de hacer cosas, ¿no? Y de que salgan bien las cosas y ese interés, al final, también tenemos gente muy divertida, Sofía, en el equipo. Y entonces, pues bueno, pasárnoslo, lo pasábamos muy bien. Sí que es verdad que una cosa que cuesta, ¿no? Que molesta, no molesta, pero que nos cuesta más en nuestro día a día puede ser las campañas sujetas de marcas que son estas, las ventas flash, como se llama, ¿no? Ahora que al final, las marcas, si no nos lo publican con antelación, para nosotros es una sorpresa y tenemos que lanzar a un montón de gente para que salga a esa campaña y nos viene al día siguiente. Y una campaña que realmente dura 24 horas o 48 horas máximo. Entonces, pues es un momento de estrés, digamos, de... En buen sentido, ¿eh? En buen sentido porque somos capaces de sacarlo y al final es una oportunidad para nosotros porque esas campañas ventas flash son buenas ventas. Entonces, pues tenemos que reaccionar rápido. Y sí que es verdad que aunque a veces sea un poco agotante en el momento y vayamos contrarreloj, como ha dicho Marina antes, que muchas veces vamos a toda prisa y sale y bueno, aunque es más trabajo y hay que estar ahí, siempre resulta divertido, digámoslo así. ¡Qué lindo! Entendido. Y para concluir, algunos consejos o lifehacks de Rakuten para otros publishers, como sacar el máximo partido durante el periodo de rebajas. Bueno, a ver, nuestros secretos no los vamos a revelar porque nos lo vamos a quedar para nosotras, porque sí, pero bueno, en general yo creo que un poco lo que comentábamos antes sobre la antelación y la anticipación, pero eso también está como muy relacionado al equipo y con la gente con la que trabajas, porque puedes tener todo muy organizado y todo como muy bien y ya sabes todo lo que va a pasar, pero lo que decía Andrea, y si viene una campaña de última hora que sabemos que es importante, hay un poco dos opciones. O puedes decir, bueno, no pasa nada, no le voy a dar tanta visibilidad porque hay más, o si no, lo que hacemos nosotras que es no vamos a perder esa oportunidad, vamos a ir a por todas con esto aunque nos cueste más o aunque sea un poco estresante. Así que, o sea, el secreto es adaptarse a todo. Yo creo que vivimos en un momento que todo va muy rápido, todo va muy frenético, que también podía ser que las cosas fuesen un poco más calmadas, pero bueno, yo creo que es un momento por el que estamos pasando ahora en todo el e-commerce. Yo creo que mucha gente lo nota y hay que hacer ese push y hay que estar ahí para todo y adaptarse y al final te lo pasas bien y al final te ríes y dices, Jolín, hemos trabajado mucho hoy, pero como está bien y bueno, y el equipo es increíble. Así que mi secreto es trabajar con nuestro equipo. Entendido. Bueno, chicas, muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por todo. Os deseo mucha suerte y mucha paciencia con las promociones que se acercan. Y que sigamos así, Sofía, que sigamos con nuestras promociones y nuestras colaboraciones. Sí, sí. Bueno, entonces, hasta luego. Gracias otra vez. Gracias.